Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen, acomodes y vamos a disfrutar del show Y hoy continuaremos con la segunda parte de Conterside, la colaboración con Guilty Gear Strive Vamos a ver los personajes que nos habíamos quedado, que habíamos visto, Millian Rage, Mei y Soul Bad Guy Vamos a ver que tal están Ram Metal, Ram Metal, Valentine, Inno y Skates of Juno, Jaco Bueno, Skates of Juno Jaco, o Jaco, como lo queramos llamar, da igual Vamos a ver los tres personajes que nos quedaban, vamos a ver la parte de historia que hayan podido meter Añadir, como lo queramos llamar, porque eso de meter en ciertos países puede sonar muy raro Así que ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra, en la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando sé con respecto a educación Ya estamos aquí para pasar un buen rato, no es intentarlo También recordaos que en la caja de descripción están mis redes sociales Por si la campanita nos avisa, que ya saben que a veces tiene sus cosas que no les avisa, que no nos tiene informados Pero en mis redes sociales están informados de todo Se pueden poner en contacto conmigo, tanto por un lado como por el otro No sean tímidos, ayuden y hagamos crecer entre todos este canal y así poder llegar cada vez más lejos Que os agradezco un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal Que podéis suscribiros, que es completamente gratuito Que podéis compartir los vídeos por vuestras redes sociales, que es completamente gratuito también Y así ayudáis al canal a que creáis que aquí podemos llegar cada vez más lejos Y vamos a empezar, que ya empezó liándola Así que vamos a ver que tal está Ram Metal Valentine Que es Striker Dije en el vídeo anterior que era Mele y no es Ranger Porque me sonaba que Emilia Rage era Ranger Pero dije Mele, vi la ametralladora y dije Mele, me quedé tan a gusto La Mele es Ram Metal Valentine Que son los Strikers Los Strikers son Mele y los Rangers son Rangers Vale, vamos a ver cuáles son sus habilidades Vale, 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 vale Y como dije en el vídeo anterior también, si quieren que hagamos alguna de las tiradas Me lo dejan en los comentarios Me refiero a que si quieren que hagamos alguna primero y después otra Pues ya saben Si quieren que no hagamos algunas, lo mismo Lo que sea que tenga que ver con tiradas de este o de cualquier otro juego Ya saben, me lo dejan en los comentarios también Y así yo pues le daré prioridad a unas tiradas o a otras O iremos viendo a ver que tiradas merecen más la pena o menos Vale, entonces Su habilidad básica Si pudiera ver esto Es que está Está en la I La interfaz Está tan mal puesta aquí Que nos tapa todo Que nos tapa todo A ver, es cuando hace el arco hacia abajo Cuando hace esta habilidad No Es cuando hace esta otra habilidad Esta no Esta no Esta no Es Madre mía Si tengo que esperar a que haga la habilidad me vuelvo viejo Es esa habilidad La que acaba de hacer Que se eleva un poco Le va la espada un poco Y lanza como si fuera una guillotina Más o menos por decirlo de alguna manera Vale, su habilidad Definitiva Vale, lanza las Usa las espadas Como si fueran espadas láser Y lanza un rayo láser Vale Vale, 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 vale Entonces Vamos a ver sus habilidades A ver que hacen sus habilidades Golpea a los enemigos Enfrente de ella Haciéndoles daño de área de efecto Aumenta un 5% Por cada nivel Como las mejoras Como cualquiera de los otros personajes Vale, eso en su habilidad básica En su habilidad pasiva Los ataques básicos Vale, los ataques básicos Siguen a Erlumo El Erlumo Que el Erlumo Es su habilidad Básica Haciendo que Mejoren Los 3 ataques O sea Haciendo mejorar Los 3 ataques siguientes Imagino que es Dependiendo de la distancia Dependiendo de la distancia Con el objetivo Cuanto Deblows este ataque Vale, los ataques Cercanos Hacen que Erlumo Haga Un O sea Los ataques más cercanos Hacen Que Erlumo Golpea al 70% El rango de ataque Se incrementa Un 50% Por cada fase Y adicionalmente Incrementa El Y adicionalmente Incrementa El ataque Y la Y la velocidad de casteo Por cada Miembro Por cada unidad De Guilty Gear Que haya en el campo De batalla Aumenta hasta un 18% En los dos Esta 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 Ram metal Es como Miembro Como la otra Como Milia Rage Aumenta La velocidad de ataque Un 3% Un 6% En 4 Y la vuelve inmune A los Golpes de stun De las habilidades especiales Lo único que cambia Con respecto a Milia Rage Es que le da inmunidad A los golpes de stun De las habilidades Básicas Y de las habilidades especiales Y le aumenta Bueno Reduction Vale Ya acabo de ir No es Ranged Estaba Diciendo yo No es Ranged RDC Es Reduction O sea Le reduce El daño Un 50% Durante 5 segundos Después de haberlo Desplegado Deployment Desplegado Ya digo De vez en cuando Me salen las palabras Así tan fluidas Y tú dices Eso era lo que yo quería decir Vale Los mismos efectos Son activados Después de Si me deja Bajarlo Vale Después de Cada tercer ataque Mejorado Después de Cada tercer ataque Mejorado Vale Desata Un poderoso Si desata Un poderoso Ataque Con Un Fuerte De fuerte Desata Un poderoso Ataque Desata Un poderoso De ataque Fuerte De un golpe De ataque Fuerte Me encanta O sea Que en resumidas cuentas Da un golpe Muy fuerte Infligiendo Infligiendo Daño De A los enemigos De delante De enfrente Reseteando Su habilidad Pasiva Bueno Su habilidad Especial El Calldown Evidentemente Y gana Una evasión Perfecta Cada tres segundos O durante Tres segundos Después de haber Casteado la habilidad Después de que el Calldown Se resetea La habilidad Pasiva Bueno Si la habilidad Especial No pasiva La especial Anula El daño Que Anula El daño Cuando El daño Por stun Anula Anula La habilidad Cuando El golpe Cuando Es stun Cuando Es stun Por un ataque Que no sea Un ataque Otro Que no sea El 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 ultimate Durante 15 segundos Y hace Daño De Activando Su habilidad Especial En este Método No se puede Resetear El Calldown Pero Gana Evasión Perfecta Durante Seis segundos Después De haber De haber Casteado Esta habilidad Madre mía Hay que hacer Un trabajo De Birloque Para No para Traducirlo Sino Para Que con La Traducción Queda Algo Lógico Porque Intento Traducirlo De cabeza Porque Dices Como me habéis Aconsejado Dice Que lo haga Google Lo he intentado Por San Google Y me Daba Terror He dicho Mira Mejor lo hago Yo Y a ver Que sale Porque Porque Lo de San Google Es De terror De autentico Terror Vale En nivel 2 y 3 Aumento un 5% El daño El daño De la habilidad En nivel 4 un 15% Y en nivel 5 Daño adicional Del 20% A los objetivos Que están Por debajo A los objetivos Que están Por debajo Pum Es Lo estoy Leyendo yo Es A los objetivos Que están Con baja Vida Les hace Daño adicional Cuando están Por debajo Del 20% Pero No cuenta A los bosses De lanzar Un rayo Verde Infligiendo Daño De área De efecto A los objetivos Que estén Enfrente No puede Alcanzar A objetivos Que están Por Más allá De De 1300 1300 Pul No 1300 No sé No sé No sé Rish De 1300 De rango Vamos a poner Que pueda ser Cuando Los efectos Cuando sube De nivel En nivel Dos y Tres Aumenta Un 5% Cada nivel En nivel Cuatro Aumenta Un 15% Y en nivel Cinco Aumenta La velocidad De ataque Un 15 Un 25% Y La penetración De armadura Un 100% Durante 12 segundos Después De haber Casteado La skill Imagino Que es Vamos a pensar Que es eso Porque ya digo Como lo cortan Ahí Pues ahí Ahí que te va Vale Y no Y no Vale Vamos a probarla Vamos a probarla Vale No lo he dicho Es un sniper Y Me gusta O sea Con el tema De la música Queda muy guapa Las animaciones Vale O sea Se lanza Al objetivo Vale Su habilidad Pasiva Su habilidad Pasiva No su habilidad Vale Su habilidad Especial Se lanza El cargo Hacia adelante Y su habilidad Ultimate Lanza unos rayos Impacta Bueno Lanza rayos Al objetivo Bueno Más que rayos Son como si fueran Una especie De Láseres Símbolo de Batman Vamos a decir Que son como una especie De plasmas Que pueden impactar Al objetivo Vamos a dejarlo ahí Porque ya digo Que cualquier parecido Con la realidad Puede ser mera coincidencia Lanza una nota musical Infligiendo daño De área de efecto A los objetivos Que están alrededor De donde impacte Bien La nota musical Varía dependiendo De su duración Incrementándose Un 20% Como cualquiera De los anteriores Aumenta un 5% En cualquiera De los niveles Vale A los objetivos Que están más lejos De 300 De rango De 300 De rango Les hace 75% Más de daño Se vuelve inmune Al golpe Al stun De las habilidades Menores Y de las habilidades Especiales Y castea Un ataque mejorado Que inflige Airborne 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 es Lo diré Creo que es un stun aéreo Creo que es un stun aéreo Creo que es Como que lo levanta Del suelo Y no le deja moverse Creo No estoy seguro Porque Airborne Lo puedo haber visto Un millón de veces En las partidas Cuando las juegan Pero no Dices tú Eso es Airborne No Hace daño adicional Gana inmunidad Al stun Y el Airborne Es deshabilitado Durante 12 segundos Después Del efecto Del ataque mejorado Adicionalmente Lo de siempre Aumenta El ataque Y aumenta La velocidad De lanzar Habilidades Por 3% Por cada héroe O unidad De Guilty Gear Que hay en el campo De batalla En PvP En PvP No En PvP Ya digo que me la iba a inventar Otra vez Este aumento Un 3% El ataque físico Bueno Es ataque físico Pero Aquí no se distingue Realmente En muchas ocasiones Ataque físico De ataque de rango En muchas ocasiones En otras Te lo especifica Pero cuando no Te lo especifica Vamos a pensar Que es ataque físico 3% en nivel 1 2 y 3 6% en nivel 4 Y en nivel 5 La pasiva Infringe daño verdadero A los objetivos Que están con el Airborne Y les Y les reduce Un 66% Su velocidad Durante 6 segundos Su habilidad De qué De movimiento De casteo De cortar Y pelar Las patatas Ahí podemos Imaginar Lo que queramos Yo creo que es Velocidad de movimiento Pero bueno Vamos a pensar Es que claro Si Airborne Puede ser Ralentización Puede serlo Leaves forward And release The energy wave Vale Se lanza Carga hacia adelante Y lanza Una onda de energía Infligiendo Daño de Área de efecto A los objetivos Donde Impacte La carga Inmune Al daño Después de haber Caído Aumenta 5% en nivel 2 5% en nivel 3 15% en nivel 4 Y la habilidad Hace daño Verdadero En nivel 5 Lanza numerosos Corazones Infligiendo Daño De away En Lo Hace En Frente de ella En nivel 2 Aumenta 5% El daño En nivel 3 Aumenta 5% El daño En nivel 4 Aumenta 15% El daño Y en nivel 5 Instantáneamente Mata Dos unidades Que estén por debajo Del 15% De la habilidad Mientras que estén A rango Pero no puede contar Los bosses Vale Y vamos a ver Jack Skies of Jump Bueno Skies of Jump Juno Skies of Jump Skies of Juno Jacko Vale Es Mele Vamos a ver Sus habilidades Y vamos a ver Su moveset Y ahora Leemos Que es lo que Hacen sus habilidades Sensi Vale Vale Su 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 habilidad Su habilidad En fin Su habilidad básica Bueno Su habilidad básica No Su habilidad especial Como hemos visto Lanza Sus Como sus esbirros Para que impacten Donde Bueno Para que impacten No Lanza sus esbirros Como si fuera Una bomba Y durante Y a los pocos segundos Explotan Y hacen daño Enfrente Por lo que Estamos viendo Pero ahora Veremos bien Su 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 habilidad Realmente Vale Y en la otra Es como que O sea En una Son sus esbirros Pequeñitos Y en la otra Son Bueno Y en la otra Es como una especie De yunque Y Y donde impacta Y genera Una explosión Vamos a pensar Que pueda hacer eso Ya digo Por echar la imaginación Vamos a ver Si nos hemos sido Muy lejos O no nos hemos sido Tan lejos Vale Hace daño De hoy A los enemigos De enfrente De ella Aumenta un 5% Como el resto Vale Invoca A sirvientes Que los utiliza En la batalla Los bichillos Que hemos visto Casteando El comando De defensa Cada cuatro Segundo Cada Cada cuatro Segundos No Cada cuatro Segundos No Cada cuatro Ataques básicos O sea El comando Base Madre mía Hoy estoy Hoy estoy Sembrado A ver Utiliza sus sirvientes En la batalla Bien Hasta ahí Perfecto Castea Comando De defensa Cada cuatro Ataques básicos Y comando Ataque Cada trece Segundos Adicionalmente Incrementa Todo el daño Un 100% Y lo mismo Que el resto Aumenta El ataque Y la Celeridad De ataque De castelo Bueno La celeridad De habilidades Un 3% Por cada Unidad De guilty Gear Que hay en El campo De batalla En PvP En PvE En PvE No en PvP De vez en cuando Dices PvP Y te quedas Ahí tan a gusto El comando Ataque El comando Ataque Invoca Sirvientes Si me deja Vale A ver Comando Ataque Invoca Sirvientes Que vuelan Que vuelan Gracias Majo Gracias Que vuelan Cierta distancia Y hacen daño De AOE Donde Bueno Y infligen Daño De AOE E infligen Stun A los enemigos Que golpean Durante 2 segundos Y el comando Defensa Invoca Sirvientes Que estos Otorgan Reflejo De daño 60% Durante 5 segundos Aumenta Aumenta La reducción De daño Un 5% En nivel 2 y 3 Aumenta La reducción De daño Un 10% En nivel 4 Y En nivel 5 El comando Ataque El sirviente Hace un 50% Más Y en comando Defensa El reflejo De daños Es un 120% Más Es un 120% Más Pone algo más No lo digo por esta palabra Me refiero porque Dice Además O sea Además Además de lo que daba Además de Añade Un 120% Y nos quedamos tan a gusto Y ya está Invoca A sus sirvientes Invoca A sus sirvientes Y los patea Atravesando A 3 objetivos Penetrando A 3 objetivos Mientras tanto Los sirvientes Explotan Haciendo daño De Oe A los enemigos Cercanos En nivel 2 Y 3 Aumenta un 5% Cada nivel En nivel 3 4 Iba a decir 3 otra vez En nivel 4 Es un 15% En nivel 5 Los sirvientes Explotan Haciendo daño Verdadero Además Vale Si O sea Aquí Es añadido Un 120% Y aquí Explotan Además de lo que hacían Antes Vale Sueldos de target Voy a Sueldos de target With her Van of chain Se intercambia Se intercambia Por el objetivo Con su Con su bola De Con su Vale Valor 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 Bola de cadenas Podemos Podemos decir Mangual Podemos Pensar en una Maza Más o menos Trani Lanzándola Hacia arriba O sea Elevándola Al aire Después de Asestar Un golpe Contra el suelo Haciendo daño De AOE A los enemigos Cercanos Bueno Haciendo daño De AOE A los enemigos Instantáneamente Mata a un enemigo Que esté por debajo Del 25% De su vida Pero que tiene que estar a rango Y además No puede ser un boss En nivel 2 y 3 Aumenta un 5% El daño En nivel 4 Aumenta un 15% Y en nivel 5 Instantáneamente Acaba con 2 enemigos Además O sea La ultimate Puede matar a 1 o a 3 Dependiendo del nivel Que esté En la habilidad pasiva Los sirvientes Hacen daño Y pueden Hacer daño Bueno Y pueden explotar Además del De lo que golpean Pues no está nada mal La verdad No está nada mal Pinta Pinta bastante bien Estos personajes De De collab Hemos estado esperándolo Mucho tiempo Porque ya digo Hasta en Corea Creo Hasta en Corea Creo que han tardado Un montón En recibir esta Esta actualización Creo que la recibieron El año pasado Como collab El año pasado Pero como collab Así Como está ahora mismo Creo que ha sido El primer año este Creo No estoy seguro del todo Pero me suena que sí Vale Además El típico evento De De Conéctate Te damos una tirada Para que Puedas Una tirada Una tirada Para que puedas Intentar sacar Un El personaje También han puesto La típica Fase Donde podemos Hacer parte De historia Y la vamos Hacer Y la tienda La tienda Que ahora veremos Que es lo que han añadido Y que es lo que no han añadido La verdad es que Estos eventos Merecen la pena Porque Digo estos eventos Hablo de colaboración Como de no colaboración Perdona Perdona Tengo un despelote aquí Que me tengo que estar moviendo Cada vez por tres Pero ya digo Estos eventos Esto es un cachondeo Estos eventos realmente Luego el cachondeo Porque me muevo Suena un clack Me tengo que Esto no está pagado Esto no está pagado Para los demás Mastercard Pero esto no está pagado No, 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 no Esto no está pagado Vale Como lo que quería decir Que cualquiera de las colaboraciones Eventos O lo que sea Nos permite O nos traen Como escenarios diferentes De lo que suelen ser De lo que suele ser En un juego Es si Nos trae este de playa Que ha habido Varios eventos Donde hay Unos de playa Donde hay de ciudad Pero una ciudad Como más Normal y corriente No esas ciudades Apocalípticas Y la verdad es que No me quejo Digo que Viene muy bien Que pongan estos eventos Ya que gracias a eso Nos salimos un poco De lo que suele tener El juego Que para el juego Está muy bien Porque es un juego Oscuro De corrupción De 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 aliens Y cosas así Y la verdad es que Se agradece bastante Y ya digo No vamos a hacerlo entero Porque Tampoco Tampoco es plan Pero Como ven Nos han añadido La La fase de historia Además Un evento De desafío Donde podemos Sacar Más Más monedas Del evento Y tenemos Creo que son Creo que son dos Porque no estoy seguro Si son dos O hay más A medida Como ven A medida que vayamos Consiguiendo El típico evento De a medida que vayamos Conectándonos Nos van a dar moneda Y a medida que vayamos Haciendo Tanto el desafío Como La parte de historia La parte de historia Es seguro Pero el desafío No estoy seguro Puede que sí También Nos van a ir dando Premios Que la verdad es que Se agradece mucho A ver que más La tienda Bueno Todo lo relacionado A lo que han puesto Y la tienda Todo Todo lo que podemos Comprar Por la moneda Que vamos a ir Consiguiendo A medida que vayamos Jugando Podemos conseguir Copias Bueno Copias Fragmentos Porque sabemos Que aquí Hay fragmentos Y hay copias Normalmente Cuando Vamos a por un personaje En este estilo De tiendas Suelemos ir A por fragmentos De copia Las copias Como tales Las solemos invocar Por tiradas Pero bueno Eso depende De De como De como lo hagan Y de lo que les apetezca En ese momento Vale Tenemos este objeto También Un tier 6 Que ya lo Farmedé Para ver Que tal está Tenemos Objetos Para Para diferentes Para diferentes Crafteos Objetos Para subir De nivel Para Para sacar Cores Para Subirle de estrellas Para cambiarle Las pasivas Diamantes Que nos vienen Muy bien 250 250 Diamantes Que aunque parezca Un poco No sé Nunca está De más Un día Un cuarzo O lo que sea También núcleos Que también nos vienen Muy bien También Iconos Iconos O Esto no sé Lo que es Porque nos pide Que lo tengamos No sé Si es un icono No sé Si es un Un objeto Para Para el personaje Para que se lo equipe No lo sé Sé que es algo Relacionado con los personajes Que no tenemos Desbloqueados Y como no los tenemos Desbloqueados Valga la redundancia No nos permite Tenerlo En este En este caso Lo veo lógico En este caso Y voy a explicarme El porqué Porque si Los ojos que juegan En el counter side Cuando hay una parte De la tienda Lo voy a mostrar Para no decir Hay una parte De la tienda Y me queda así De a gusto Hay una parte De la tienda Donde podríamos Los operators Los podemos conseguir Todos Por si nos falta Algunos Los podemos sacar Por 3000 monedas De estas Que las conseguimos A base de las tiradas Las tiradas Se farmea una al día Y en X días Se pueden sacar Pero a lo que yo quería Ir a parar Aquí tenemos Fragmentos Para personajes Pero lo cachondo Que no sé Que no tiene Ninguna lógica Es Los personajes Que ya hemos conseguido Le podemos sacar Fragmentos de copia Que no nos vamos a querer Para nada Pero los que no tenemos Conseguidos Nos dice Oye Que los tienes que conseguir Antes Y tú ¿Para qué? O sea ¿Para qué voy a sacar Una copia? ¿Para qué voy a sacar Un original De un personaje Para después sacar Fragmentos Del propio personaje? No tiene ninguna lógica No tiene ninguna lógica Como tal Para gente que está empezando Para gente que ya Lleva un tiempo jugándolo Puede tener su lógica Porque ya después Entran Entran copias Romper 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 cartas Para según qué Circunstancias Vale Pero como tal Para A simple vista Decir Oye ¿Para qué quiero las copias? Como tal No te vale Esto Esto es un poco Bobada Tener que conseguir La copia Para Ya digo Que no importa mucho Que es una tontería Lo que estoy diciendo Porque no importa mucho Porque Porque Tiques Porque tickets De estos Si juegas Normalmente Los quarks Los vas a ir consiguiendo Para ir sacando 220 a la semana Por ahí Y vas a ir Vas a ir Infarmeando Para 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 sacarlo Para sacar Esas monedas Para los Awakens Que son esa moneda Y lo que estaba diciendo Y los contratos De empleo Nos llevamos Uno al día Y de vez en cuando De vez en cuando Nos regalan uno Entonces por eso digo Que es un poco Tonto 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 por decirlo De alguna manera En mi queja Me refiero De quejarse Por eso O sea Es como decir Bueno vale Es un poco Rizar el rizo Pero vale Pero y porque ya digo Tenemos un montón De tickets Que como he dicho Si quieren que hagamos La tirada Me lo dejan en los comentarios La haremos Pero para no Para que no se hagan Vídeos muy largos Como he visto Que había mucho Contenido Para contar Os he dicho Lo dividimos En dos partes La parte de información Y la parte de tirada La hacemos En un vídeo Aparte Más tranquilos Y más bien Y ya digo Nos sacamos Un contrato de empleo Uno al día Después A la semana Nos sacamos Tres Por el Por las misiones Por las misiones Semanales Nos sacamos Tres O sea Nos llevamos Diez A la semana A la semana Nos llevamos Diez En quince Semanas Tenemos un Pity Asegurado Asegurado O sea Quince semanas Son dos meses Y medio Más o menos Un poquito más Dos meses Tres semanas Eso Sin contar Eso sin contar Estoy intentando Recordarlo Eso sin contar No por aquí Eso sin contar Que en los Substream Tenemos los Countercase Que los Countercase También nos dan Tres tickets Cada personaje No están Todos los personajes Entonces ya sería La ¿Han añadido nuevos? Aquí no estoy seguro De todo Pero vale Creo que Creo que hay unos Treinta personajes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Hay treinta y cuatro Recordaba que había treinta Pero no estaba seguro O sea Treinta y cuatro De los cuales Casi todos Creo que tienen tres O sea Tendríamos Un Un Pity Casi asegurado Más Conectarte todos los días Y jugar un rato Más Si hay algún evento Además Las monedas Que hemos visto Que nos Que nos Que lo Venden Que lo Compramos Por cien No Si estamos empezando No lo recomiendo Gastarte las cien monedas Esas En Lo diré En tickets Porque normalmente Podemos sacar Por dos mil Uno Que nos vaya a salir Uno asegurado Uno asegurado De SSR Por eso digo Que Gastarse dos mil En un ticket asegurado De SSR Si estamos empezando Pero ya digo Depende de la circunstancia Depende del momento En el que estés De la cuenta De toda esa serie De cosas Pues merece más la pena El uno o el otro Porque a lo mejor Si ya estamos muy avanzados Estamos en nivel 100 Por ejemplo Y ya tenemos Un Y nos faltan 100 Según que personajes Y vamos a poner un asegurado Pues si que puede ser mejor Asegurarse Tickets de empleo Para que cuando salga El personaje que queremos Que no sea Awakened Pues vayamos a por él Eso ya digo Depende de Todo Ahí ya es Ir viendo las cosas Pero Por hoy Vamos a dejar de ver Y vamos a descansar Que creo que ha estado bastante bien Ya sabéis que Cualquier opinión Comentario Lo que si os ocurra En la caja de comentarios Sabéis que todos Sois bienvenidos Siempre cuando se Con respecto a educación Estamos aquí para Pasar un buen rato Al menos intentarlo También recordarles que Lo de las tiradas Me lo dejan los comentarios Cualquier opinión Ya saben Referente a las tiradas ¿No? En la caja de comentarios También recordarles Que en la caja de descripción Están mis redes sociales Por si la campanita No les avisa Tiene esos días Que no les apetece trabajar Pues ya saben Que ahí están informados De todo Se pueden poner en contacto Conmigo Por un lado Como por el otro Por donde más les guste Por donde más les apetezca No sean tímidos Y así podrán Seguir ayudando al canal Que se agradece un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que se llevan el necocoro También podéis ayudar al canal Suscribiéndoos Compartiendo los vídeos Por vuestras redes sociales Y así podremos llegar Cada vez más lejos Y sin más me despido Pero no sin más Que hasta el próximo día Así es que Hasta otra Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!